El simulador de etiquetado de PromPerú es una herramienta gratuita dirigida a empresas exportadoras. Con ella puedes obtener la etiqueta de tu producto de acuerdo a sus características y al país de destino en el idioma oficial de ese mercado. Ahora te mostraremos cómo generar las etiquetas de bebidas alcohólicas. Ingresa al simulador de etiquetado, haz clic en Registrarme y sigue las instrucciones para generar tu usuario y contraseña. Ahora haz clic en Etiqueta de bebidas alcohólicas, lee las responsabilidades de uso y continuemos. En la parte superior, selecciona el tipo de bebida que exportarás. Nosotros elegiremos Pisco. Primero, completa la información general de tu producto. Toma en cuenta que dependiendo del país seleccionado, encontrarás un mensaje comercial con información de acceso a ese mercado. Si tu producto está elaborado con más de una variedad de uvas, las puedes añadir con este botón. Ahora pasaremos a la información que irá en tu etiqueta frontal. Recuerda siempre revisar los pop-ups orientativos, que te ayudarán a completar las diferentes secciones. Finalmente, pasaremos a completar los datos de tu etiqueta posterior. Te ayudarán a reafirmar la calidad de tu producto. Tus clientes lo valorarán. Una vez terminado el formulario, haz clic en Generar. Ingresa el nombre de tu etiqueta y ya puedes descargar la lista para su impresión. Si lo que buscas es otro tipo de bebidas, como vino, ron, vodka, whisky o gin, en la parte superior haz clic en Otras bebidas y completa los datos que se te soliciten. El procedimiento es similar al que acabamos de ver. Si no conoces la subpartida nacional, no te preocupes. Puedes seleccionar el nombre comercial primero, luego la subpartida, país-destino y demás características de tu producto. Si te equivocas en el llenado del formulario, puedes reiniciar el proceso haciendo clic en Nuevo. Y puedes revisar etiquetas pasadas haciendo clic en Listado. Si tienes dudas o sugerencias para mejorar nuestro servicio, no dudes en escribirnos. En PromPerú estamos para ayudarte.